Pero bueno, vamos a otros temas, le damos seguimiento a lo que está ocurriendo con la liberación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, conocido también como el Gober Precioso, algo que denunció Lidia Cacho ayer en redes sociales. Mi compañero Juan Antonio Jiménez tiene la actualización de este caso, que todavía permanecía en redes sociales y algunas expresiones de su abogada. Juan Antonio, me enlazo contigo, buena tarde. Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. La juez segundo de distrito de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, modificó la medida cautelar de prisión preventiva a la cual estaba sujeto el ex gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, señalado como el autor intelectual de actos de tortura en la radio de la periodista Lidia Cacho. Lo anterior implica que el ex servidor público podrá enfrentar su proceso judicial en prisión domiciliaria. En la audiencia, Ortuño Suárez estimó que las medidas que el ex gobernador poblado deberá de seguir son la exhibición de una garantía económica de 100 mil pesos. También se le prohibió salir de México, por lo que tiene que entregar su visa y su pasaporte. El también conocido como el Gober Precioso deberá de llevar un brazalete electrónico para su localización permanente, además de que deberá de someterse al cuidado y vigilancia de las unidades de medidas cautelares de Puebla. También le fue prohibido acercarse y comunicarse con Lidia Cacho y testigos del caso. La vigilancia de su domicilio en Puebla quedará a cargo de la unidad de vigilancia y supervisión de medidas cautelares. Ante toda esta situación, la Organización en Defensa de los Derechos de la Libertad de Expresión, artículo 19, ya anunció que va a impugnar la liberación de Mario Marín. Tras este anuncio de la revocación de la prisión preventiva justificada, en la que ha estado el Gober Precioso, artículo 19 expresó que, aunque reconoce que la prisión preventiva oficiosa como política punitiva de Estado en cientos de casos puede ser violatoria a los derechos humanos en este país, existen situaciones particulares como la presente, en donde se amerita esta medida ya que existe el riesgo de fuga. Por supuesto que también puede la defensa de Lidia Cacho apelar esta resolución. Más adelante también podremos hablar, incluso hasta de un amparo. Es el reporte que la estén de Chile. Juan Antonio, yo sí tengo, tenemos una duda, bueno, tengo una duda especialmente, si este caso se atendería en el Estado de Puebla o ya esto de Corte Federal. Este caso sigue siendo de Corte Federal, aquí también es importante destacar que, bueno, presentado caso debido a que le están cambiando la medida cautelar, será él en su casa de Puebla, en donde estaría, pero todavía seguiría bajo proceso. Bien, pues vamos a darle seguimiento y te lo encargamos mucho. Juan Antonio Jiménez, gracias, gusto saludarte. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí está la información. Le recuerdo, la periodista Lidia Cacho alertó, fue quien alertó que Mario Marín, exgobernador de Puebla, y a quien acusó de torturarle, estaría por ser liberado en prisión este sábado a través de sus redes sociales. En su cuenta de X escribió, en este momento liberando al gober precioso Mario Marín, acusado de ordenar mi tortura, que pase el juicio desde Mansión en Puebla, y hemos demostrado en tribunales internacionales, dice Lidia Cacho, su vínculo con redes de tratas de niñas, se mueven las redes criminales al interior del poder judicial. Y está desatado, obviamente, todo tipo de expresiones en redes sociales, porque secuestiona una vez más al poder judicial por esta decisión, pero sobre todo, ¿dónde queda entonces el delito? ¿O si deberá retomarse por ser simplemente una medida cautelar? ¿Solamente el de tortura? ¿O también se le debe ligar, implicar en esta red de trata de niñas y niños que ella demostró a través de su investigación periodística?